el pueblo queremos que estos ministros se vayan a la goma los ministros no el poder judicial ese como institución ahí está y estará que se vayan los malos administradores es como un negocio si su contador lo está robando corra al contador y métalo al bote por bandido sí o no si usted deja su hijo en el negocio y su hijo lo está robando saque a su hijo sáquenlo pero la tienda se queda el negocio se queda si a su auto le hace falta aceite sáquele la vieja y póngale aceite nuevo el auto se queda así es la situación amigos y ya que norma piña estaba bien zurrada y que la zurró saldívar y que la zurró noroña y también lenny abatres empezó a sudar frío norma piña y gritó line line donde estás line line no te veo mi hijo line line por favor me va a dar me va a dar line y entonces line y entonces line llegó dígame señora ministra en que le puedo ayudar que necesita aquí estoy para hacerle el par yo la voy a ayudar ministra y que sale en acción line 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 Muchísimas gracias por este ejercicio de transparencia, de apertura y de colaboración entre poderes. De verdad se aprecia. Considido que efectivamente el Poder Judicial de la Federación, como cualquier gran institución, en dimensiones enormes y de enorme complejidad, somos más de 50 mil servidores públicos, en frente fallas, carencias y problemas y que debemos de resolverlas y atenderlas. Hace casi 30 años México apostó por la implementación y desarrollo de la carrera judicial que puso en el centro a juezas, jueces magistradas y magistrados para que estos ocuparan su cargo exclusivamente con base en la preparación profesional, el esfuerzo y la evaluación de su desempeño, es decir, el mérito. Disculpenme, lo digo con todo respeto, pero me rehúso a creer que 30 años después, este sistema sólo haya traído como resultado corrupción, ineficiencias, impunidad o tráfico de influencias. Sigo convencido que la mayoría de las personas juzgadoras, así como los demás integrantes de la carrera judicial, incluye actuarios, oficiales, secretarios, son mexicanas y mexicanos mayoritariamente honestos, competentes, que están ahí por méritos y dan su mejor esfuerzo para impartir justicia. Esto lo he aprendido visitando durante los nueve años que tengo como ministro cada uno de los circuitos. Insisto, claro que hay problemas y deficiencias muy importantes que no pueden deslayarse. Y menciono una, y reconozco, la incapacidad que hemos tenido en el Poder Judicial para comunicarnos con la sociedad, para transmitirles qué hacemos, quiénes somos y cómo lo hacemos. Pero por favor no tomen esto como un acto de soberbia o de arrogancia. Es que fuimos educados e instruidos en la idea de que el juez es una persona que hace su trabajo de manera prudente, de manera discreta, en la soledad de su despacho y que sólo habla por sus sentencias. Bueno, ya nos dimos cuenta que esto hoy en día no es tan real y que no hemos sabido acercarnos a las jóvenes, a los jóvenes. Pero retomo, considero que la elección, pues mi punto de vista personal, por votación popular no es la solución a los problemas que aquejan al Poder Judicial Federal y permítanme ponerlo sobre la mesa como tema de discusión. Yo temo que esta propuesta pueda agravar drásticamente estos problemas. Por supuesto que quienes resuelven los asuntos jurisdiccionales se deben al pueblo. Sin embargo, el compromiso con la ciudadanía implica que el juez actuará con total imparcialidad y en estricto apego únicamente a la ley. El método de elección popular, por propia definición y naturaleza, busca generar un compromiso con el elector. Eso lo saben ustedes mejor que nadie. Esa es la esencia. El cargo de juzgador no puede sustentarse en los apoyos directos o indirectos que recabe durante la campaña para lograr ganar la elección, porque de manera inevitable comprometerá la independencia y resolución y estará más propicio a la corrupción y conflicto de interés. ¿Cuál es el aliciente para un juez de prepararse, especializarse para buscar su ratificación y la permanencia en el cargo, si conoce de antemano que su reelección y ascenso depende de la... Ahí está, la Inés, la Inés, gracias, la Inés. Ay, señora ministra, muchas, muchas gracias. Pero si ven, el ingrato, la Inés, diciendo, ay, sí, reconocemos, así fuimos educados, que al pueblo no lo tenemos que pelar, porque nos la pasamos en nuestra oficina, en el aire acondicionado. Así nos educaron nuestros profesores, que el pueblo fuchi, 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 hijo de su madre, él mismo lo reconoce, pues, que les hace falta pueblo tan grandote y tan fuchi, 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 fuchi. ¡Ay, con el La Inés! Y yo todavía, anteriormente, cuando vacilo, ¿no?, que Norma Piña le grita a La Inés, yo poniéndole voz de macho, dígame, señora ministra. Cuando ya vimos a La Inés, estos son los ministritos, amigos, los fresas, era más populacho el Juanga. Ya ven el Juanga, querida. Pero con el pueblo, el Juanga. El Juanga sí tenía pueblo y andaba ya con el pueblo. Vamos al no, al no, al no. Pero este Juanga, este Juanga es de los corruptos, dijera, dijera Xochile Galvez. Ah, y dice La Inés. No, no y no y no. A nosotros no nos debe de votar el pueblo. No, eso no, no y no. Ah, que con el La Inés, La Inés, La Inés. Gracias, La Inés. El chiquiado de la Norma Piña, ¿no? El chiquiado de la Norma Piña, ¿no? ¡Gracias!